Lunes 15 de marzo obviamente está hegemonizada por una noticia central. El repunte de los casos de COVID-19 en nuestro país ya es inocultable, independientemente de todos los problemas de subregistro, de los problemas en la cantidad de pruebas PCR que se aplican y las dificultades para su procesamiento en muy pocos laboratorios, independientemente de todo, ya la cantidad de casos en los hospitales y clínicas es relevante y preocupante. Eso ha determinado un conjunto de medidas que ayer fueron anunciadas por el señor Mauro Moros de manera un tanto vaga. Habló de cerco sanitario y de flexibilización restringida sin definir exactamente qué significa una cosa o la otra. Lo cierto es que el país está en un escenario que fue advertido por las sociedades científicas y por las academias hace ya algún tiempo. Tenemos en línea a un experto venezolano, un médico infectólogo, una persona que ha sido doctor, orientador de la opinión pública nacional a lo largo de todo este año. Una persona que tiene una opinión, una voz generalmente ponderada y serena, pero muy clara y muy firme en relación a esto. Me refiero al doctor Julio Castro. Repito, médico infectólogo venezolano. Julio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, ubica la audiencia de Radio Caracas Radio. ¿En qué situación estamos? Más allá de todo el tema de la extrema preocupación justificada por demás. ¿En qué situación estamos? ¿Qué significan, desde tu punto de vista, desde tus condiciones profesionales, los anuncios hechos ayer por el señor Mauro Moros? ¿Y cuáles serían las recomendaciones que les haces a la ciudadanía en esta nueva situación? Muy buenos días, Julio. Te escuchamos. Buenos días, Chubo. Saludos a tu gente que te sigue por los puertos de la Unión. Y bueno, en relación a la primera pregunta, que es cuál es la situación actual, Venezuela está en el medio de la segunda onda pandémica, ¿ok? Con un momento de transmisión muy alta en el país, que lo podemos decir con la seguridad que nos da los datos del monitoreo nacional que nosotros llevamos a través de los 40 hospitales más importantes del país, donde no solamente monitoreamos el número de pacientes con infección respiratoria que llega, sino monitoreamos el porcentaje de ocupación en terapia intensiva, número de camas que están llenas de terapia intensiva, número de fallecidos con infección respiratoria. Y esa curva, que no tiene nada que con la curva de los PCR, que como tú bien dijiste, da cuenta de una transmisión importante en varios de los estados más importantes del país. Lo primero que hay que resaltar es la propia incongruencia que en algún momento iba a salir entre la data oficialista, que es la de PCR, y lo que realmente está pasando. Yo creo que cuando tú ves que una persona utiliza muchas palabras, te explico una cosa que es simple, ya entiendes cuál es su grado de incongruencia, porque en la realidad hay un aumento de la transmisión. Eso es inocultable. Creo que quienes vemos pacientes todos los días y estamos en la primera línea, estamos conscientes de lo que estamos viendo, pero cuando tus números nacionales no reflejan eso, entonces tú empiezas a tener la primera gran incongruencia. Y era... Venezuela tuviera una capacidad reducida para hacer PCR, etcétera, etcétera, simplemente porque no le da la ganas. El estado, a través del convenio que se firmó con la OPS, se trajeron 24 equipos para hacer pruebas de antígenos, que son equivalentes a pruebas de PCR en pacientes que tienen síntomas. Eso debería rendir más o menos entre 8 a 10 mil pruebas diarias de antígenos, y desde la primera semana de marzo, que esas pruebas de antígenos están en Venezuela, y se entregaron, la OPS se los entregó el ministerio, hasta el día de hoy no se están haciendo, se han hecho quizás más de 3 mil o 4 mil pruebas en total, entre 3 meses. Y eso es una vergüenza. Eso es algo que se gastó el dinero de Venezuela, que fueron casi 5 millones de dólares, para que en este momento nadie sepa dónde están esas máquinas, cuántas pruebas se hacen, dónde están haciéndose esas pruebas, porque esas máquinas para hacer pruebas antígenas fueron enviadas a sitios que no son los hospitales centinelas, que es donde están los casos. Entonces, esa es una primera incongruencia que hay que resaltarla claramente. La segunda incongruencia tiene que ver con cuál es la razón por la cual estamos en la segunda onda pandemia. Y eso conecta con las grandes incongruencias del sistema, donde en algunos momentos te van a gloria de que tú tienes el mejor sistema del mundo, y el 7x7, y un modelo para exportar en el control de la epidemia, y un poco te llenas la boca con eso, y en el momento que empiezas a tener transmisión, entonces la culpa es del ciudadano. ¿Ok? Porque claramente hay un traslado de la culpa en este momento que hay alta transmisión nunca a las políticas públicas que tú tomas, sino siempre a otras, a terceros, al bloqueo, a los gringos, a los europeos, a quien sea, y ahora es al ciudadano. Si llegamos a esta situación, es porque tú no tienes una consistencia con políticas públicas en términos de las normas de prevención de transmisión, y si todos vimos lo que vimos por redes sociales, lo que pasó en el carnaval, hoy en día esta es la consecuencia, esta es la consecuencia de eso. No solamente en términos de número de casos, sino que el hecho que se haya introducido la variante de la P1 brasilera a Venezuela, de alguna manera obedece a la misma razón. El número de casos altos que se ven en este momento no es producto de la variante brasilera, no importa lo que diga nadie. ¿Ok? Se han detectado algunos quizás 60 casos de la variable brasilera, y nada más por PCR, nada más por PCR, hay casi 3.600 casos en la semana. Entonces, esa no es la realidad. La realidad no es que la variante brasilera es la que está explicando. No hay ninguna vacuna especial, ningún sistema de vacunación contra la variable brasilera, que también se ha dicho. Aquí lo que hay es transmisión pura y dura del virus producto del relajamiento de las medidas por falta de políticas públicas, la falta de atención del ciudadano sobre la transmisión, y la disminución de la actividad, del uso de tapabocas, el cuidarse de las medidas que ya hemos dicho durante un año consecutivamente. Pero eso obedece a que, de alguna manera, transmitiste la idea de que esto estaba resuelto, de que habían llevado las vacunas, de que se acabó el problema. Y bueno, cuando tú le transmites a la sociedad ese mensaje, las consecuencias son lo que tenemos ahorita. Que, de alguna manera, esto estaba cantado. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque es lo que pasa en todos los países. Brasil está en la tercera onda, en la gran tercera onda pandémica, con un número de casos muy importante. Chile empieza a tener su tercera onda pandémica de nuevo. Algunos estados, inclusive europeos, empiezan a aumentar el número de casos. Y lo que denota es, al final, que los seres humanos hemos estado detrás de la pandemia, no adelante de la pandemia, en la forma como accionamos contra el virus. Estamos conversando con el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano, y una de las voces que ha servido de marcador, de referencia, de orientador a la opinión pública venezolana a lo largo de todo este año de combate al COVID-19. Julio, estando ya en esta situación, que como tú muy bien dices, aquí el asunto no es pedirle el pasaporte a la cepa del virus para saber si viene de Brasil o si viene de Pekín, sino ver exactamente lo que ha ocurrido, cómo se ha mal manejado esto y los efectos que está produciendo. ¿Qué medidas son ubicables en esta circunstancia? ¿Qué pasa con la capacidad de respuesta de los hospitales públicos? A un año del inicio de la pandemia, esa capacidad de respuesta es más robusta, más sólida, de mejor calidad. ¿En qué condición se encuentra el área de asistencia privada para dar respuesta también? ¿Cuál es tu apreciación sobre ese perfil? Digo, para que la gente que tiene necesidad sepa exactamente con qué puede contar, porque la última cosa que escuchamos ayer tiene que ver con eso que tú refieres, el hacer descansar la culpa ahora en el ciudadano, entonces, porque el ciudadano es maluco porque no se quiere hospitalizar. Ustedes han advertido desde hace muchísimo tiempo en las sociedades científicas que la hospitalización debería ser una opción reservada a los casos más delicados. ¿Cuál es el panorama de la capacidad de respuesta en salud? Fíjate, el panorama es más o menos el mismo que cuando empezamos la pandemia. El sistema hospitalario venezolano ha mostrado cero flexibilidad en el sentido del aumento de la capacidad o la oferta de camas tanto de pacientes con enfermedad moderada como con enfermedad severa. ¿Qué te quiero decir con eso? El número de respiradores que tenemos ahorita es el mismo que tenemos en marzo del año pasado. O sea, aquí no había ninguna previsión de ninguna, de que esto eventualmente iba a llegar y era lógico que iba a llegar. No había ninguna previsión de tú tratar de aumentar el número de camas. Esto va por un ejemplo, digamos, notorio o dos ejemplos notorios. Hospital Universitario de Caracas. El hospital Universitario de Caracas debe tener unas 900 camas, más o menos en total. De esas 900 camas solamente son usables para COVID. Quizás unas 60, más o menos, 70 en el mejor de los casos. Entonces, ¿por qué el hospital universitario no puede recibir más pacientes con COVID? Bueno, porque no hay oxígeno, porque no hay tomas de oxígeno, porque no hay personal, porque no hay insumo, porque no hay la previsión de tener unidades preparadas para tener COVID y eso, si lo refleja en el resto de los hospitales de Caracas, es más o menos lo mismo, con números más o números menos. Puede ser, a decirte, un segundo ejemplo. Hospital Pérez Carreño. Es el hospital, probablemente, de trauma más importante del oeste del país en este momento, del oeste de Caracas. El hospital Pérez Carreño no tiene un solo ventilador para pacientes COVID. Tienen una unidad de atención de triaje que recibe unos 15 o 20 personas y pacientes hospitalizados en los servicios de medicina interna. Entonces, al final, un hospital que tiene 1.000 o 1.200 camas tiene una capacidad de 40 o 50 camas para recibir COVID. Al final, eso no es lo que han hecho otros países. La mayoría de los países de América Latina, te voy a poner el ejemplo de Chile, que lo ponemos de primera mano, o el ejemplo de Colombia, llega un momento en que el 80% de las camas totales del hospital eran dedicadas a COVID y tú destinabas recursos para eso y tienes una estrategia para eso. No puedes hospitalizar un paciente grave que requiere oxígeno en el políderro. Tampoco lo puedes hospitalizar en un hotel porque el hotel no tiene oxígeno. Estos pacientes requieren manejo médico, requieren insumo, que es donde no se ha aumentado la capacidad. De nada, sirve aumentar la capacidad hospitalaria o hotelera y convertir los hoteles en hospitales si en esos sitios no tienes las medidas mínimas de atención. Entonces, esto es algo que venimos diciendo igualmente desde hace un año que ha debido preverse que tú tienes que tener esa capacidad y esa flexibilidad de que en el momento que le piden y lo requiere aumenten el número de camas relativamente rápido y eso en realidad no ha pasado. Entonces, la situación en este momento, por lo menos en el área metropolitana de Caracas y en el estado Miranda, es que conseguir una cama con un paciente con COVID se convierte en una tragedia y empieza el ruleteo, el paciente para cama, no lo podemos recibir. Eso es lo que hemos estado viviendo por lo menos durante la última semana en el área metropolitana y es probable que siga pasando en las próximas semanas. Y eso incluye a las clínicas privadas. Por supuesto, eso incluye a las clínicas privadas. Las clínicas privadas tienen una capacidad limitada también y todos los números. Se calcula que el número de ventiladores en el área metropolitana de Caracas puede estar en el sector público, puede estar alrededor de unos 40 o 50, ¿ok? Y en el sector privado está más o menos en el mismo sitio. O sea, las clínicas privadas con mucha menor capacidad total tienen más o menos la misma capacidad de terapia intensiva. Y la verdad es que al día de hoy, la gran mayoría de ellas están llenas con pacientes que están intubados y su capacidad en términos de crecimiento es mucho menos voluminosa porque el promedio de los hospitales privados en Caracas, que son los hospitales más grandes del país, no pasan de una, en el mejor de los casos, de unas 60 o 70 camas. Entonces estamos viendo instituciones que tienen dimensiones diferentes y que gran parte de sus camas de dimensiones. En ese caso sí están llenas de COVID. Entonces ahí la capacidad real de expansión es mucho menor porque si tú necesitas dos mil o tres mil camas en total para atender COVID, para mejorar tu oferta de atender a los pacientes COVID, tendría que ser en los hospitales públicos. Julio, visto ya el panorama complejo previsto, por cierto, anunciado, denunciado por la academia y por la sociedad científica, pero ya visto el panorama complejo y visto lo que es el perfil de la oferta posible de atención, ¿cuáles son tus recomendaciones al ciudadano, al padre de familia, a la madre de familia que te está escuchando, al joven que te está escuchando, al trabajador que te está escuchando en este momento? Fíjate, yo creo que debemos insistir en las medidas que ya hemos dicho y eso tiene un componente especial en este momento. Si usted usa bien el tapabocas, o usted mantiene la distancia con otras personas, no hay cepa brasileira, inglesa, china, japonesa, surafricana que lo afecte. Las medidas que funcionaban antes también funcionan ahora contra las variantes. Entonces, utilice su tapabocas bien utilizado, pónganselo como es, no salga de su casa sin tapabocas. Yo diría que en este momento es importante que usted solamente salga de su casa o tenga contacto con otras personas por razones estrictamente indispensables. ¿Qué significa eso? Que usted es un trabajador de la salud, por ejemplo, que usted trabaje en electricidad, que usted trabaje en una compañía telefónica, o que usted trabaje en una compañía de servicios alimenticios, por ejemplo, que son actividades esenciales para la sociedad. Obviamente, la gente que trabaja ahí, asalariado, no tiene la potestad de decidir ir o no ir. Eso lo entiendo perfectamente. Pero sí, utilice las medidas. En su núcleo familiar tenga contacto exclusivo con las personas con las que usted vive, ¿ok? Mantenga su burbuja cerrada. Segundo, si alguna persona tiene síntomas respiratorios, como hemos dicho, tiene que tratar de aislar a ese paciente, o sea, en su misma casa aislarlo y tratar de obtener algún consejo médico para el manejo de esas personas. Repito, la mayoría de las personas con COVID no requieren atención médica y se pueden manejar ambulatoriamente. Pero tenemos que tener las garantías de que los que se complican debemos llevarlo al hospital. No se automedique. No hay medicamentos famosos, medicamentos milagrosos para tratar el COVID. El COVID es un virus y como tal no hay ningún tratamiento que se pueda hacer en la casa, excepto manejar la fiebre y los síntomas generales. Guarde reposo, use las normas etiquetas dentro de su casa también, si alguna persona con síntomas. Proteja extremamente a sus viejitos, que son los más involucrados o los más afectados por esta pandemia. Y si usted notifica su trabajo que tiene síntomas y en su trabajo le dirán qué es lo que debe hacer. Tenemos que cuidarnos a nosotros y cuidar a los que están alrededor de nosotros. No hay fórmulas mágicas para esto y en estos momentos durante la transmisión tenemos que hacer un esfuerzo especial por evitar que la transmisión siga aumentada. Julio, te agradecemos enormemente que nos haya dado esta información que es veraz, que es dura, pero dura es la situación y mientras mejor estemos ubicados con información útil sobre el terreno, de manera más eficiente lograremos protegernos nosotros mismos, que es lo que queda. Un gran abrazo y muy buenos días. Un gran abrazo. El doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano, dándonos esta visual del panorama, una visual seria. El tema no es si la cepa es de Pekín, es de Brasil, es de Groenlandia, del Polo Sur. El tema es cómo se ha venido manejando este asunto y cómo se produce finalmente el escenario que había sido advertido, denunciado, anunciado por las academias y las sociedades científicas. En segundo lugar, nos expone la limitada capacidad de respuesta que tiene el sistema de salud venezolano. Nos dice el sector público está prácticamente en las mismas condiciones de hace un año y nos pone ejemplos concretos, hospitales concretos, número de camas concretos. Efectivamente allí está muy limitada esta situación y nos habla del sector privado donde si ha habido una mayor profusión de preparación de camas para atender estas circunstancias. Sin embargo, la posibilidad de crecimiento de esto es muchísimo menor. Alternativas. Cuidarnos nosotros. Lo dijo la palabra, me quedó retumbando en la cabeza. Cerrar la cúpula, cerrar la burbuja donde estamos cada uno de nosotros con su respectiva familia. Cerrar la burbuja, no tener contacto que no sea absolutamente indispensable. Seguir manejando con rigor el tema del tapabocas, el tema de la distancia social y el tema del lavado de manos. Nos dice eso sigue siendo el mejor recurso frente a la cepa venga de donde venga. Esta es la situación. Esta es la situación. Ya fue anunciado por el ciudadano gobernador del estado Miranda y por los alcaldes de Chacao, El Atillo, Baruta, las medidas en que se manifiesta este cerco sanitario y esta flexibilidad restringida. No hay circulación abierta entre los municipios. Va a haber restricción en la circulación entre municipios. Los sistemas masivos de transporte, metro y ferrocarril que viene del TUI va a ser exclusivamente para las personas que puedan mostrar salvoconducto. Va a haber restricción al resto del transporte automotor, camionetas, taxis, mototaxis. Esa es la situación. Yo simplemente quiero decirles que nuestra palabra de respeto y de solidaridad a todos los que a la memoria de los que ya han caído víctimas de la pandemia, nuestra palabra de respeto y solidaridad a quienes están en este momento luchando por recuperar su salud, nuestra palabra de solidaridad también a quienes han pasado todo este año y sin embargo, gracias a Dios, no han sufrido en carne propia esta afección. Vamos a salir de esto con una dosis inmensa de disciplina social, de autocuidado, de solidaridad personal, familiar, comunitaria. Pero hay que tener toda la seriedad que otros actores no han tenido. Vamos a hacer lo que haga la diferencia para garantizar que nuestras familias estén a salvo. Y eso es bueno, cerrar la burbuja, lavado de manos, uso de tapabocas, distancia social, no hay otra. Vamos a la siguiente pausa.